Como estamos viendo aquí, obviamente, continúan los problemas en contra de Wendy Guevara Ustedes se preguntarán qué, cómo, cuándo, dónde Pero es muy fácil analizar los seguimientos, las actitudes Y, además de eso, los problemas que generó ayer Wendy Guevara Y ustedes se preguntarán, nah, no es cierto, ayer no hicieron nada Literalmente el día de ayer hubo un caos a partir de la noche hasta la madrugada a las 6 de la mañana 6 de la mañana, que fue cuando Wendy Guevara se puso a llorar Y Emilio fue a su rescate y le dijo, pues que tienes Wendy Y Wendy dijo, es que extraño todo, extraño a mi familia, no sé qué hacer Tengo que eliminar a Ferca y no lo puedo hacer Y obviamente Ferca me está engañando y me quiere utilizar Y por eso quería tener un versus conmigo Para ver si la atacaba y me eliminaban y me sacaban del juego Pues Wendy Guevara tonta, tonta no es Analiza muy bien el juego ¿Cómo fue que se dio cuenta que ayer Ferca le estaba provocando para que se le fuera encima? Fue inteligente y eso que Wendy ya tenía varias copas de más Fue cuando la jefa tuvo que intervenir y llamarle la atención y decirle que si no se calmaba Pues para afuera chica Y obviamente Wendy en ese momento pues ya se dio cuenta que no tenía que hacer eso Y pues ya se fue al confesionario Regresó y empezó a llorar afuera Donde es en lugar de fumar, algo así Pero estaba Emilio y la consoló Después de esto ya llegó a su cama, se durmió, etc. El problema y el caso aquí es que podemos ver como las diferencias entre los famosos Entre Nicola, Poncho y Sergio Sumaron esto para que Wendy Guevara se sintiera mal en la mañana y en el día Y no despertara tan pronto Y después de despertar, volverse a acostar Hacerlo así tres veces Hasta en la noche que ya se está despertando Pero ya se van a dormir Ya todos están en pijama esperando la hora del sueño Evidentemente Sergio Mayer pues ha pasado también ciertas situaciones con Wendy Y que le dijo Ayer te pasaste de lanza con Nicola Y nos corriste de aquí Y técnicamente de sí Hoy Wendy también vivió momentos felices Que fue la disculpa con Nicola También cuando le llegaron las flores de Marlon Que después ya encararon otra vez a Nicola y Wendy Y Wendy terminó diciéndole cosas a Nicola Al respecto de lo que había pasado el día de ayer Donde Nicola le dijo que ella era una tóxica Y Wendy le admitió Que ella era una mala copa Que no tiene dudas Y que no puede defender Ese aspecto, este problema O esa situación en la que está involucrada Por eso Tenemos que tomar en cuenta Las diferentes situaciones que vive cada uno de los famosos Y los problemas continúan para Wendy Guevara En el día de hoy Donde pasó un día de todas las emociones Y lloró por lo que le trajo Marlon Donde cuentas pues ya Wendy Guevara dijo Voy a descansar un rato Y voy a revelar Todos los proyectos que tengo Y yo siento que Wendy Como que ella sigue este juego Y sabe que se tiene que esperar más Porque si no Todos esos gritos Que le llevan Pues fueran en vano Pero dime tú ¿Qué opinas al respecto? Recuerda suscribirte Compartir Darle like Para tener más contenido De la casa de los famosos México Nos vemos Chao